Hola estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez, hoy vamos a hablar de la famosa guayaba. Recuerden que este es un árbol de más o menos 7 metros de altura, puede alcanzar un poco menos también, depende del suelo y del lugar y del área, pero esta planta es famosa porque es un antidiarréico muy efectivo y obviamente no es sola esa su función, se acostumbra a consumir también en forma de fresco, básicamente el fruto, para los problemas de diarrea básicamente se usan las hojas y para aprovechar principalmente todo el contenido de proteínas, de vitaminas principalmente y minerales, se recomienda básicamente el fruto. Fíjate que es rica principalmente en hierro, fósforo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, vitamina A, vitamina E, vitamina D12, hierro y cobre, todo eso lo encontramos principalmente en el fruto, así es de que te animamos a usar esta maravillosa planta.